Justicia, 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 justicia. Soy la mamá de la señora Zapana, que fue asesinada hace tres meses en el boliche. Todavía estoy pidiendo justicia, porque hasta ahora yo no tuve respuesta ni de control, ni de la parte del consejo del liberante por el cierre del boliche. Todavía sigo pidiendo que se haga justicia, porque el gobierno del boliche no se ha hecho responsable. En ningún momento asesinó a mi hijo, por eso abandonó de tres horas. Y aparte, porque Same tampoco, se presentó, pasaron 40 minutos, mi hijo abonizó. Hasta el día de hoy lo vemos recordando a mi hijo así, con sus ojitos usados tratando de que le ayude y nadie, ni la policía, nadie lo ayudó a mi hijo. Por eso estoy continuando con esta marcha, junto con muchas madres que tienen justicia por sus hijos, que también han sido asesinados, por distintas maneras. Entonces estoy pidiendo justicia por el boliche, como es más que nada. Bien. Señora, ¿usted tiene noción, digamos, de cuántos casos resueltos hay así parecidos a la causa de su hijo, que usted es impune? Y bueno, el caso, por ejemplo, de la familia Corregidor, del chico ese también que fue matado a la salida del boliche, antes de la muerte de Massimiliano, que ya lleva cuatro meses de la muerte de ese chico, también impune porque los asesinos están presos. En mi caso no, bueno, en mi caso los que mataron a mi hijo, que están presos por ahora, lo único que tengo miedo es que yo apene y me pidan de salir. Y por el momento no voy a permitir eso porque voy a seguir haciendo marcha para que esta gente cumpla hasta que salga la condena, por lo menos hasta que salga la condena y que lo paguen dentro de la cárcel. Porque el chico ese que lo mató, el hijo lo mató por la espalda, no le dio la oportunidad de defenderse. Y bueno, y ahora estoy, bueno, como le digo, fui a control también, para ver lo de boliche escombra, vi que es supuestamente así que estoy esperando de parte del juez, de parte del juez, de control, sí que me va a dar una respuesta de acá más o menos a dos semanas, necesito presentar ahí las cosas también, necesito respuestas, nada más, ahora no tengo, pero sigo con la lucha de boliche escombra. Justicia, 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 justicia ¡Gracias!